Ah, it's a VX thing man, you know it's a New York thing, yo Miki, talk to me man, ah, el problema de ustedes es que, que nosotros les llegamos a la vuelta, check, check, uh, yo Spino, out of the side, yeah, clamando tu puta de tres, can't keep my dick in my pants, poli metiendo de tres, de los binges que yo tengo sed, quiero un bulto lleno de hancho, quiero un Lamborghini blanco, un millón en efectivo, es que no confíe en banco, bendecido por los santos, dominicano Antonio Santos, ustedes dicen que son capos, aunque venden percos, venden gramos, vengan a rastrear de estos granos, Wellington Q con su mango, Auda tiene mucho rango, en mi esquina te hacen bailar tango, tengo una chori que hablamos por tango, yo soy el fuerte que es el del mambo, meto pies, meto manos, vengo del lodo del fango, voy pa' arriba sin retraso, lo hago solo sin contrato, la baby me pide en retrato, lo bueno tarda pa' el leaño. Dime, 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 dime que es lo que, donde yo llego usted se tiene que mover, yo tengo mi cuarto ando montado lleno ando a pie, si la vuelta esta fácil de una vez la coroné, yo siempre ando burlao ma' nega, tengo la morena que no me la peo de encima. Cojo silla, cobro ochocientos, lo que hemos de lejos lo siento, con talento y lo noto lento, tenemos las nueve en suspenso, dicen que tienen el sonido, en mi bloque yo no lo siento, no quiero ni un peso corto, quiero mi cuarto completo. Quiero una porcha amarilla, un vaso de lío y un bote lleno de pastillas, yo soy quieta en la silla, conjas sus tiques, los gaticos hagan fila, tu je va hasta atrás, never call the back, shorty give me a nick like she's supposed to, eso fue de appetizer, yo no soy su novio, who the fuck is you, bitch no te conozco, si no vieron en el club, no tiraron Infotos, who the fuck is you, bitch no te conozco, who you, machin.